Estamos en el Teatro Museo de la Ciudad de Querétaro, en un espectáculo performance muy interesante con tres artistas que van a presentarnos un espectáculo muy interesante, que es una especie de performance. Ana Aboites, Rick Maciel, Rick Maciel y Leche de Virgen, madre mía, que nombre más especial, verdaderamente me tienen muy interesada sobre el tema, porque, a ver, cuéntame un poquito, a ver, ¿quién me puede contar? El creador de... esto es un método terapéutico, ¿verdad? A ver, Rick Maciel es el creador, hasta donde tengo entendido, de la técnica. A ver, cuéntame de qué se trata. Es una técnica creada en los estudios de Montalvo Arts Center, en la ciudad de San Francisco. Es un método que comenzó como una prueba beta en ese instituto para artistas con síndrome de Down, artistas con autismo, y, en general, artistas que tuvieran cualquier diferencia neuronal, que es como lo llamamos el instituto. Este método fue creado entre 2011 y 2012, y fue puesto a prueba en la ciudad de Oakland, California, muy cerca de San Francisco, en un instituto enorme para artistas igual con Down, igual con autismo, y luego nos lo trajimos para México, que debo decir que fue bastante complejo poder introducirlo, ¿no? Sin embargo, existe un instituto hoy en día en México, llamado Halo Between Art Center, y ahora, lo que van a ver esta noche, y lo que están viendo en este momento a nosotros tres, Felipe, Leche de Virgen, Ana Boites, bailarina, de formación, artista visual de formación, compositor de formación, y performer los tres, lo que van a ver es una variante del método Halo Between, que la puede explicar Leche en qué varía esto, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste este método de Halo Between? Bueno, el método, como tal, funciona como un método terapéutico basado en... ¿Qué significa? Halo Between es el halo que nos une a todo, es ese halo del que venimos de la fuente, y eso significa Halo Between. O sea, curarnos juntos. Curarnos juntos. Ahora tiene la frase de Halo de Healing Sessions, porque en esta ocasión es para artistas como nosotros con necesidades especiales. Ok. Porque siempre creemos que las necesidades especiales las tienen nuestros alumnos en el instituto, y en verdad nos hemos dado cuenta, pero creo que lo podrían explicar mucho mejor. A ver, cuéntenme, cuéntenme, primero que nos diga la dama, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿en qué consiste la terapia, en qué consiste el performance? En realidad, bueno, yo quería hacer un poquito la continuación de lo de Rick. O sea, tuvimos un primer acercamiento que fue en el Festival A-Ti, en el Encuentro Internacional de Técnicas Alternativas e Investigación, y durante este off-venue tuvimos una experiencia, o sea, fue como el primer acercamiento, ¿no? Con personas que no tenían este tipo de características especiales, que eran los niños con autismo o con Down. Entonces, después de tener esa primera sesión, tuvimos una reflexión, y a partir de esas reflexiones es donde nace esta necesidad del healing. O sea, nos dimos cuenta, por testimonios de las personas que asistieron a ese performance, y también por lo que nosotros estuvimos compartiendo con ellos, esta necesidad como, bueno, no esta necesidad, sino esta situación que se dio de curación en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces, colectiva, mucha gente se acercó a nosotros y fue así de, es que necesitamos, o sea, esta cuestión de, por ejemplo, de aullar o de... Es catártico. Es catar, ajá, de catarsis, exactamente. Es una catarsis colectiva. Y hablaban mucho de cura, las personas decían, hagan otro, me quiero curar. Exacto. Como si estuvieran yendo a AA, como si estuvieran yendo a ANA, ¿no? Como, quiero curar, me necesito la tribu. Entonces, la base es como una catarsis colectiva a través del arte. Exacto. A través de, a través de todas las artes como ciencia. De diferentes herramientas, bueno, de diferentes artes, ¿no? En este caso, hay un elemento más, que sería nuestro compañero colega Leche de Virgen, que lo abordamos desde el punto de vista plástico. Entonces, en un principio se abordó desde el punto de vista sonoro y desde el punto de vista escénico. Yo soy bailarina de formación. Sin embargo, en estas pláticas que tuvimos con Rick en los ensayos, bueno, yo le contaba, ¿no? Decía, yo quiero como trascender esta cuestión de, soy bailarina, ¿no? Entonces, hay como toda una serie de técnica o estereotipo muy específico, que es muy bello, pero quiero algo más, ¿no? Entonces, de ahí creo que esta es precisamente la gran oportunidad que yo encontré para, pues, poder crecer y evolucionar hacia una vertiente diferente de la escena. Y, bueno, en este caso, invitamos al colega. Y esto ya, bueno, creció aún más, ¿no? Este es el que se enriqueció. Lo enriqueció. Ok, a ver, cuéntanos Leche de Virgen. Pues, sí, como comenta Ana, se trata de una propuesta transdisciplinar que trata de borrar las barreras no nada más entre las artes escénicas, sonoras o visuales, sino también entre el público como un mero espectador y nosotros como artistas, ¿no? O sea, no, la idea es diluir esas barreras para que el público forme parte de la misma creación de la obra, de lo que va a ocurrir ahora. Es una creación in situ, en ese sentido que se piense como performance. Y uno de los principales puntos que queremos tratar es el encontrar un punto de encuentro con todas las personas, ¿no? Que es justamente lo que ha venido haciendo RICA a lo largo de este tiempo, con un público muy específico que tiene que ver con el autismo y síndrome de Down, entre otras, ¿no? Y en este caso es ampliarlo, no nada más a las personas que se cree que tienen necesidades especiales, sino a, como ya lo mencionaron, a todo mundo, ¿no? Tratar de encontrar en esa vulnerabilidad, en esos miedos, un punto de anclaje. Magnífico. Vamos a hacer un corte y regresamos.